Que la culpa no pensaba, si era de los dos Que no había más palabras, solo confusión Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor Que sabía que unía el tiempo cuando estaba yo Que nos encontrábamos en tu imaginación Tuviste encontrar las palabras que a mí me sacaron las cagas de hablar Y me dijiste bastante en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo De verdad me gustas, algo tiene que pasar Y yo te dejé que por eso no te sigo, vos no estás solo y yo no quiero estar contigo De verdad me gustas, algo tiene que cambiar Que ya no entendías nada de esta situación Que la noche era perfecta para estar con vos Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor Y me dijiste bastante en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo De verdad me gustas, algo tiene que pasar Y yo te dejé que por eso no te sigo, vos no estás solo y yo no quiero estar contigo De verdad me gustas, algo tiene que pasar De verdad me gustas, algo tiene que cambiar Y yo te dejé que por eso no te sigo, vos no estás solo y yo no quiero estar contigo De verdad me gustas, pero hoy no quiero jugar más